No tengo amor, no, no tengo amor. Llegó la hora de darle energía al programa con nuestros amigos de Bolt. Bolt ya anunció la gran noticia. Se convirtió en el patrocinador regional oficial del Real Madrid. Así como lo escuchan, el Real Madrid. Ahora Bolt nos sorprende con una edición limitada con la firma de los mismísimos jugadores del Real Madrid. Pide tu Bolt azul de siempre, pero ahora con la camiseta oficial del Real Madrid. No te olvides de seguir las redes de Bolt para enterarte de todas las sorpresas que se vienen. Gracias Bolt. Y ahora... Gracias Bolt. Y ahora, ahora ya llegaron nuestros invitados en tu momento de fama. Los segundos de la tarde. El grupo Raíces Peruanas de Ica. Jason, son dos Jason. Jason Mendoza, Jason Castillo, Jane Ergispe, Sando Travesaño, Juan Sánchez y Anderson Salazar. Nos presentan San Mateo y Queño. Tu momento de fama ha llegado. ¡Veo! Aquí está perlu! ¡Joy Jéko! ¡Joy Jéko! ¡Joy Jéko! ¡Vamos, Ica! ¡Eso es! ¡Vamos, Ica! ¡Vamos, Ica! ¡Vamos, Ica! ¡Vamos, Ica! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!